Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los Saluda Junior y en este video les vengo a presentar este Ranger Longhorn N6 Este radio se lo preparamos para nuestro compa Noé y va a andar haciendo ruido por la parte de Texas Este radio Longhorn, como bien sabrán, es uno de los radios más grandes, el tope de gama de los radios de Ranger En esta ocasión a este radio le hicimos las siguientes dos modificaciones Al principio como podemos ver aquí en el frente tenemos un frente personalizado con la bandera de México La cual tiene los colores verde, blanco y rojo Aquí por abajo podemos encontrar Mr. Exim Shop, este frente personalizado En la parte de arriba del radio tenemos instalada una caja de llamadores con 5 llamadores de entrada Una presentación personalizada y 4 músicas de fondo, esto acompañado de una barra de led audio rítmica en color azul Como podemos ver en los laterales mantenemos las tapaderas originales en color negro En la parte de abajo tenemos el ventilador para ayudar a enfriar el amplificador de mejor manera Esta modificación que durante años le hemos estado haciendo a los radios de Ranger Ya vienen incluidas de fábrica en este radio Simplemente hicimos una actualización en la rejilla que tiene en la parte de abajo Ya que aquí en Mr. Exim Shop nos parece una mejor opción poner este otro tipo de rejilla Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Y este es el llamador de entrada número 1 Esta es la presentación personalizada Ahí está la presentación de nuestro compa 1028 El Sordito Este es el llamador de entrada número 3 El llamador número 4 Este es el llamador número 5 Este es el sexto llamador de entrada ¿Qué pasó güey? No me confundas No, a mí no más me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tínery, el crack, aguarra, el resistor, también pici, pica, algo de sopirotes y hongos alucinantes Y todo lo que apendeje Así es que a mí no me apantallas, pinche vato que de hondo Ahí tenemos los seis llamadores de entrada Vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 Aquí en el centro de la caja podemos encontrar el control de volumen de las músicas de fondo Las músicas de fondo están ubicadas del lado del selector de canales Los llamadores de entrada del lado del medidor Esta es la música de fondo número 2 Cualquier tipo de música podemos grabar en estos llamadores Así que estos son al gusto de nuestro compa El Sordito Si tú quieres algún tipo de llamador en especial Ponte en contacto con nosotros y lo podemos hacer realidad Y esta es la cuarta y última música de fondo Como les recuerdo podemos subir el volumen Y para despedir el video Esta es la presentación personalizada Y la música de fondo una detrás de la otra Ahí está este radio que es un Longhorn Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXB Shop Hasta la próxima